Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Qué alegría me da poder compartir contigo Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano. Oye, gracias porque me permites acompañarte unos cuantos minutos a una semana de celebrar la Navidad. Y me encanta que los temas que estamos tratando el día de hoy te pueden servir sobre todo como, por ejemplo, el que hoy compartimos. Tus regalos te definen. Las envolturas de tus regalos te definen. Estoy de acuerdo que hay gente que no quiere batallar. Y a como vaya el regalo. Lo importante es que le estoy regalando algo muy bueno. Pero la caja, la bolsa, la envoltura en sí, no dicen mucho de que le pusiste cierto empeño. Y yo quiero felicitar a toda la gente que cuidando esa ecología, cuidando nuestro ambiente, hace hasta lo imposible por no utilizar materiales que van en contra del ambiente. Hay regalos y envolturas que son reciclables. Mira, me acaba de llegar un regalo envuelto en papel periódico. Bueno, hasta el moño era en papel periódico. Recortado el moño de una manera tan especial. Dije, qué original. Qué maravilla. De esta manera estás usando algo reciclado. Algo que no le hacemos daño al ambiente. Así como las envolturas de los regalos nos pueden llegar a definir también lo que estás regalando. Por favor, quédate conmigo porque el día de hoy viene una persona que me impactó su historia. La conocí en el programa hoy. Y le dije, yo tengo que platicar contigo. En menos de tres minutos me di cuenta la calidad humana de esta mujer y cómo después de una adversidad, de un dolor tan grande, de una pena tan fuerte, puede resurgir alguien como el ave fénix. Por favor, para quienes en esta temporada se me han puesto muy melancólicos, se han puesto medio chipis y dices, ¿qué voy a hacer ahora qué? Que me separé, ahora que padecí esto, ahora que mi hijo se casó, ahora que me quedé sin trabajo. Escucha la historia de esta mujer, para mí resiliente, que está aquí en cabina. Adriana. Adriana Huerta. En la primera entrevista que le hago en este programa, lo voy a dividir en dos, te dice lo que le sucedió. Abre su corazón y platica. Y en la segunda, te dice qué ha hecho con ese dolor, qué hizo con esa pena y en qué la transformó. Y va a hablar de que tus regalos te definen. Por favor, quédate con nosotros en el placer de vivir. Me encanta compartir contigo este programa. Y pongo a tu disposición el WhatsApp oficial, por si quieres enviar una nota, de voz o un mensaje escrito. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lugar de la República Mexicana, el Valle de Texas y de Argentina, donde estamos en sintonía, gracias a MBS Radio. Gracias a mi gente de Chihuahua, desde donde transmito por el placer de vivir. Ah, qué gente tan linda. En Ciudad Juárez, este 18 de diciembre, 7 de la noche, Centro Cultural Paso del Norte. No te enganches, todo pasa. Y saludos a EXA, el paso, donde transmitimos para Ciudad Juárez y para el paso y para las cruces Nuevo México. ¿Te quedas conmigo? Esto es por el placer de vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Continuamos. Claro que todo tipo de regalo debería de ser agradecido. Y por favor, tenga mucho cuidado cuando le den un regalo en esta temporada con dos cosas. La primera es, ay, ¿para qué te molestabas? Oye, no, hombre, no debiste de haber gastado. Ya gastó. Ya lo trae ahí. Te lo estás restregando en la cara. No, no, yo no te regalé nada. Oye, no, es un dame y te doy. Oye, ¿qué es eso? Te lo regaló, le nació ya. Y no porque te regaló tienes que regalarle tú algo. Simplemente es un gesto que le nació. ¿Por qué? Yo no sé. Hay regalos físicos. Hay regalos emocionales. Para mí un regalo emocional podría ser una carta, una llamada telefónica para alguien muy especial. Mira, lo más importante es que esa frase que decimos regala afecto y no lo compres. Bueno, lo puedes aplicar de tantas maneras, pero no tan literal de no comprar nada. Oye, papelito, lápiz y escribir. Claro que ayuda mucho. En un ratito platico con una persona que te viene a compartir su historia de vida. Eso te lo quiero regalar yo a ti. Y ella te lo regala. Abre su corazón para decirte, después de una pena, puedes resurgir de las cenizas. Y verdaderamente convertirte en alguien resiliente. Que soy más fuerte después del dolor. Jesús, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, doctor? Muy bien. Muchas gracias por recibir la llamada. No, gracias a ti por estarme escuchando. ¿Te gusta regalar en esta época? No, pues claro. Me encanta regalar. Y oye, pero ya te regalaste tú algo. A ver, la verdad. Te regalaste tú algo en esta temporada. Esto es para mí. Me lo merezco. Sí, fíjese que sí. Yo generalmente cada año trato de, pues ahí sí que consentirme, aunque sea con algo. Y en esta temporada sí me regalé una capacitación que siempre había tenido ganas de tener. Ajá. Y pues invertí en eso, ¿no? Entonces, pues ya lo estoy tomando y ese va a ser mi regalo navideño, se puede decir. ¡Felicidades, Jesús! Excelente regalo. Regalarte una capacitación. Oye, qué buena idea, ¿eh? Por cierto. Sí, pues la verdad es que no hay mejor inversión que en uno mismo, ¿no? ¿Y a la gente qué te gusta regalar? ¿A la gente qué quieres? Pues fíjese que a mí me gusta algo que sea más simbólico que costoso. Algo que deje huella, ¿no? Que se recuerde. Yo, por ejemplo, me encanta lo que son libros, lo que son, si están mis posibilidades en ese momento, algún viaje. Y ya de plano, pues cuando obviamente la necesidad lo amerita, pues algo que sea de utilidad para la persona, ¿no? O sea, regalo inteligente. Fíjate, algo que perdure. Me acordé de una amiga que tiene la costumbre de regalar, fíjate, un marco hecho por ella. ¿Los hace ella? Pero el marco a veces son de cartón, a veces son de madera. Pero pone una foto de esa persona con ella o de esa persona en un momento muy especial que publicó en sus redes sociales. Que andaba de viaje en tal lugar y dice, mi viaje inolvidable. Esa foto se la enmarca, se la manda. Y ese es el regalo de ella con una carta muy bonita. ¿Se me hace original? Sí, son detalles que no se olvidan. Oye, qué bueno. ¿Qué es lo que no te gusta que te regalen a ti nunca? A mí, más que nada, digo, ahí sí que me hago a veces como los niños chiquitos que no quieren que le regalen ropa interior o ropa... Oye, imagínate que yo llegué a la gente a regalar unos calzones. Oye, entonces, pues, ¿cómo? Sí, no, no, digo, le mentiría si digo que sí. Digo, son muy útiles, yo no lo discuto, pero como que son cosas que no... Pregunta, pregunta matona, Jesús. Dígame. ¿Algún día has reciclado un regalo? Reciclado es, me lo regalaron y luego yo nada más le cambié la envoltura y lo regalé a alguien. Sí, la verdad es que sí, y más en los intercambios. ¿A poco? ¿De repente te regalan cada cosa que dicen, bueno, esto no lo voy a usar nunca? Exactamente, la verdad es que sí, y más, bueno, hay veces que va uno a ciertas fiestas que, pues, en realidad va más a veces uno, perdón la palabra de gorrón, que porque lo conozcan a uno, ¿no? Sí. Entonces, para no llegar con las manos vacías, tú busca uno un detalle, ¿no? De lo que tengas a la mano. ¿Los vas guardando y dices para cuando se ofrezca? Sí, es que hay cosas que nunca abre o que le regalan a uno y nunca los ocupó y ahí están. Sí, porque de tirarlo, guardarlo, porque hay gente que almacena todo el mugrero, ¿eh? Y ya pasa, pasa el regalo a alguien que realmente lo va a necesitar. Así es. Amigo, te mando un abrazo, Jesús, muchas gracias por estarme escuchando el día de hoy, ¿eh? No, un placer y muchísimas gracias. Deseo que pases felices fiestas, amigo. Igualmente, y por acá lo vemos. Gracias, abrazos. Hasta luego. Hasta pronto. Estás en el placer de vivir, quédate a escuchar la historia de mi invitada del día de hoy. Por favor, escúchala, Adriana Huerta. Estoy seguro que te va a tocar fuertemente la vida con su testimonio. Después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. Cada que nos ocurre algo, siempre es bueno preguntarnos, ¿qué voy a hacer con ese dolor? ¿Qué voy a hacer con esto que ya me tocó, me correspondió vivir? ¿Por qué? No lo sé. Es algo que he compartido muchas veces en este programa. Bueno, ya te tocó vivirlo. ¿Te haces la víctima o te haces protagonista de tu historia? A ver, ya. Estás viviendo un divorcio. Estás viviendo una enfermedad. ¿Qué vas a hacer con él? Adriana Huerta, la conocí en una entrevista en el programa Hoy, y le dije, yo quiero que vayas a mi programa de radio internacional y que cuentes tu testimonio. Adriana, hace años, bueno, estabas, eres madre de tres maravillosos hijos. Tres niñas. Tres niñas hermosas, estabas felizmente casada. Así es. Dile a la gente qué es el mensaje que vienes a compartirme. Pues mira, primeramente agradecerte el espacio, estar aquí. Me emociona compartir porque justo ya estoy, ahorita entramos en mi profesión, pero estoy haciendo esto, compartiendo. Entonces, qué maravilloso que pueda compartir por este medio. Lo que quiero compartir es que, bueno, estaba yo felizmente casada y como todas las mujeres nos casamos para nunca divorciarnos. Entonces, luego me enfrenté. Si nadie se casa pensando en que me voy a divorciar, es cierto. Qué bueno que aclaras eso. Sí. Entonces, por eso, por esa causa, pues es más difícil para uno enfrentarse a un divorcio. Entonces, ya fue inevitable. Estaba en esa situación. Creo uno que... ¿Qué edad tenían tus niñas cuando tomaron la decisión de divorciarse? Pues tenían ocho, nueve y doce. ¡Ups! Entonces, pues teníamos que enfrentarlo. No hay fortaleza, obvio más que Dios, pero en ese momento sentía que, pues la vida se te acababa. Que ya no iba... Simplemente eso, no encuentro palabras para describir la situación en la que uno siente que la vida se acaba. ¿Tú estabas trabajando? No. Yo estaba dedicada 100% al hogar y a mis hijas principalmente. Entonces, cuando sucede esto, ya en la separación, pues decido desde ese momento poner un negocio. A mí siempre me han gustado las ventas. Entonces, ahí fue donde emprendí el negocio para también lo más importante y fue mi herramienta principal, la terapia ocupacional. Entonces, por la cuestión económica, pero más que nada la emocional, que desgraciadamente el lado emocional me llevó a los meses de separación un diagnóstico de células cancerosas en mi útero. ¿Tú sientes que el cáncer que te dio en el útero tuvo que ver con tantas emociones no tan positivas que viviste? Sí, totalmente, porque el lado emocional te bajan las defensas y tu sistema inmunológico comprobado 100%. Y esto fue lo que eso lo ocasionó. Entonces, sí pasé por una cirugía bastante dura en la cual me quitaron la matriz cuando no lo tenía planeado. Gracias a Dios ya tenía mis tres hijas, pero fue bastante doloroso enfrentarlo. El duelo de, pues, mutilar tu cuerpo, porque eso es en sí. Y al enfrentarme a esa cirugía, lo más complicado fue que tuve una complicación, este, redondé. Y, pues, me dan una transfusión de sangre y esta ocasiona un paro respiratorio. Eso fue, César, el 3 de enero del 2018. Ese fue el día hasta que decidí hacerme un tatuaje. Decidiste tatuarte el 2018 aquí, en la muñeca de tu mano. Porque ese día volví a nacer, César. Ese día Dios me da la oportunidad de decir, casi a punto de perder la vida. La vida es para ser feliz. Ese es mi lema actual. Yo hoy me despierto cada día con ganas de disfrutarlo como si fuera el último, porque así estuve en un momento. Fue una recuperación muy dolorosa. Cuatro meses estuve en cama. No tengo que entrar en detalles médicos. Fue muy complicado. Pero esto me hizo valorar la vida intensamente. Me hizo darme cuenta que nada más podemos ser felices porque respiramos, porque vemos la montaña, porque vemos el sol salir, por ver a tu hija sonreír. Y esas cosas antes uno no las valoraba. Antes creía que tenía que tener a una persona al lado para ser feliz, que tenía que tener unos pesos en la cuenta para ser feliz, que muchísimas cosas que uno pone en otro momento. Entonces, desde ahí, como también fueron cuatro meses en cama absoluta, pues valoré cada rincón de mi hogar, ¿no? Que a veces una sala nunca la utilizas y ahora ahí me tomo mi café. Un recibidor que nomás se empolva y es para las visitas ahora y leo el periódico o me pongo con mi laptop a trabajar. Entonces, fue un cambio de vida total. ¿Tú agradeces lo vivido? Sí. A pesar de que estuviste a punto de perder la vida, de que un matrimonio para toda la vida se terminó, ¿tú agradeces todo lo vivido? Todo, cada cosa, porque no sería quien soy sin lo vivido. Yo bendigo y tuve un proceso con mi expareja, pero ahora lo bendigo porque gracias a él soy quien soy. A ver, vamos a aclarar algo, matrimonio, la ruptura no fue fácil, obviamente, fue de una, la gente está imaginándose que terminó el divorcio de una manera muy bonita. No, no fue así. No. Pero ahora lo bendices. Sí. Fue un divorcio conflictivo. Sí. Pero ahora lo bendices, lo agradeces, porque si no ha sido por eso no serías quien eres ahora. Así es, yo ahorita lo agradezco, es un proceso de sanación, uno debe de perdonar, debe de soltar. Y yo creo que ese fue el duelo, pues, mayor, ¿no? Porque yo, pues, yo lo amé mucho, yo le agradezco mucho todo lo que vivimos, 25 años estuvimos juntos. Y ahora, pues, tenemos tres hermosos tesoros por los cuales seguir teniendo una armoniosa relación. Ella es Adriana Huerta, quédate con nosotros porque vamos a cambiar de tono. Bueno, ahora ella te viene a decir que tus regalos te definen, porque después de esto que vivió, la mujer empezó a darse cuenta que era bueno para vender y era buena para decorar. Y soy buena para muchas cosas, dijo. Ok, no tengo ya cómo salir adelante, solita, por mis hijos, por mis tres princesas. Sí se puede. Ha decorado, fíjate nada más dónde está Adriana actualmente, tiene cápsulas de decoración en el programa hoy. Decoradora VIP de Fashion Week, Nueva York, Los Ángeles, Miami. A quienes le ha decorado son Araceli Arámbula, Consuelo Duval, Lucía Méndez, Maribel Guardia, Ninel Conde, Adal Ramones, Carla Estrada, Sofía Castro, a los conductores de hoy, bailes de cor a su casita. ¡Sas, culebra! Así es la vida ahora de Adriana Huerta. Estás en el placer de vivir después de esta pausa, te dice que los regalos te definen. ¿Cambiamos de tono? Sí. ¿Te das cuenta que sí se puede? A ver, ¿te estás dando cuenta que sí se puede? No pierdas la fe. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En vivo César Lozano. Continuamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con Adriana Huerta, que es una mujer que ha cambiado su vida después de una crisis tremenda que fue la ruptura, la terminación de una relación que nunca pensó que fuera a terminar la relación, su divorcio, de un cáncer, de un paro cardiorrespiratorio, que fue a inicios del año pasado. Y ahora la mujer viene fortalecida, ahora es asesora de decoración, participa en el programa hoy periódicamente. Asesora VIP Fashion Week, Nueva York, Los Ángeles, Miami, y le ha decorado a las celebridades sus casas, nada más en Navidad o cuándo más, en Halloween también decoras todo. En Halloween, sí, y en el interior. ¿Y de dónde sacas el buen gusto para decorar, Adriana? A ver, dime. ¿Se nace o se hace? ¿Se nace? Se nace. Tú desde niña decías, esto se ve bonito, y comprabas garras y se veían hermosas colgadas ahí. Sí. Oye, es que de repente, las decoradoras yo las admiro, ¿eh? Porque es, ¿qué le va a poner esto al pino? Y ya cuando lo ves puesto dices, es que tú lo viste antes en la imaginación. Uno trae en la cabeza las ideas, y ahorita justamente que estoy con los árboles de Navidad se asombran, porque como he puesto tantos y ninguno es igual, ahí es donde sí están las ideas en mi cabeza. Tú llegas con Araceli Arámbula, o llegas con mi querida Ninel Conde, o con Maribel Guarde, le dices, mira, te voy a hacer un árbol así y así, pero no dices, te lo voy a hacer igual que se lo hice a Carla Estrada. No. No, todos son diferentes. Colores, elementos, todo. Me tiene impactado esta mujer, bueno. Adriana, los regalos te definen. A ver, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué no es bueno andar regalando en esta temporada? A ver, empezamos con lo que no, ni se te ocurra. ¿No regalar esta temporada? Sí. Pues, odio. Ah, bueno, para empezar, limpiemos el alma. Magnífica respuesta. ¿Qué otra cosa? Cuando son cosas físicas. Hay que ir al extremo. Este, pues no, como que enfocarnos más en, siento yo que es, en mi pasión por la Navidad, es más por, predico en mis redes siempre que hago, me chulean mis trabajos y yo digo, pues es que el elemento principal es hacerlo con amor. Entonces, siento yo que con esta misma línea podemos decir, cuando, si quieres dar algo, aunque sea físico, pues pensando con amor, siento yo que vas a tener esa línea o que te va a llevar a encontrar el regalo perfecto. A ver, hay gente que batalla para regalarle a otra persona. ¿Qué sugerencias tienes tú para los radioescuchas que ahorita dicen, no sé qué regalarle a mi esposa, no sé qué regalarle a mi esposo? ¿Hay que analizar a la persona? ¿Hay que saber cómo es? ¿O tú como experta en esto, qué es lo que recomiendas? Yo les recomendaría ir como más personal que material en esta Navidad. Irnos quizás por hacer una carta, se ha perdido mucho, no crees, por las redes sociales, el ponerte a escribir, el poner como... Ahorita acabo de... estamos... mis hijas cumplen todos estos meses, estoy bien orgullosa y les comparto que hoy cumplo 16 años de mamá. Es mi mayor regalo ser mamá. Fíjate cómo es esta celebración, hoy cumple 16 años de mamá, cumpleaños tu hija. Sí, mi hija mayor. Y tú te estás celebrando porque cumples años como mamá. Oye, qué buena está esa... hay que agregarlo, señores. Es la nueva... A ver, yo cumplo años como papá el día 30, 31 de mayo. Oye, que ese es importantísimo. Sí, pues nos cambia la vida y para mí fue para bien. ¿Y qué regalaste? Los regalos son que entre las hermanas se hacen tarjetas, entonces esas tarjetas son escritas a mano con sus sentimientos. Entonces eso, llevarlo ahora en Navidad, como dices, ¿qué le regalas tu amiga que me escuchas a tu esposo? Hazle una carta, pero como de la antigüita, ¿no? No el mensajito por WhatsApp, no es lo mismo. O a mí me gusta que, no sé, que sea muy personalizado como el detalle de, ay, si a mi esposo le gusta que le cocine, no sé qué, pues métete a la cocina y hazle el pastelito favorito que no se lo va a esperar y eso va a ser más que le vayas a comprar una corbata. Que se vayan por el lado de amor, de detalle, de sorpresa, César, me gustaría. Ándale, ahí está la palabra, sorpresa, es lo que batallabas para decir. Sí. A ver, y si le vas a regalar la carta y le quieres poner algo, pues ya le pondrás tú, si quieres, pues la laptop al hijo, ¿verdad? Que te lo está pidiendo hace mucho, le regalarás el celular, pero con la carta, es lo que me estás diciendo. Si quieres agregar algo material, agrégalo, pero aquí el mensaje de Adriana Huerta es, escríbele algo. Exacto, escríbele algo para que se transmita el amor, es lo que yo les aconsejo esta temporada. No estoy peleada con, porque mi hija pidió un celular, este, ¿verdad? Cada quien lo que vaya a pedir, pero acompáñala de eso, del detalle, de lo que les gusta. Un libro, ¿y de qué autor? ¿De qué autor el libro? ¿De qué te gustaría? Pues de César Lozano. Claro, que venga más seguido, Adriana, por favor. Oye, vas a regalar un libro, fíjate, lo que la gente me ha pedido en esta temporada. César, quiero un libro tuyo dedicado, lo dedico, pero yo siempre les pido, en la segunda hoja, dedícalo tú. Es más, yo te dedico a la segunda y tú dedica en la primera. Ay, qué lindo. Eso le digo a la gente. Exacto. En Navidad, vas a regalar un libro mío, porque me están mandando muchos libros que está comprando la gente y los estoy dedicando con todo mi cariño. Pero si se dieron cuenta, dediqué segunda hoja, para que la primera la dediques tú. Y escríbele algo. Exacto. Te doy este libro por esto y por esto. Adriana, ¿no sabes cuánto te agradezco que hayas estado hoy en El Placer de Vivir? No, fascinada, encantada y me va a fascinar que me sigan en mis redes, conocerlas. Doy cursos de decoración. Doy cursos de decoración y a distancia también. Bien, a ver, para toda la gente que nos escucha en otros países, en otros países aparte de Estados Unidos, México, en Argentina, nos están escuchando también en Europa. Bueno, tengo que saber la cantidad de gente que me escucha en España. Voy a dar un curso en Italia en junio del 2020. Pazas, culebra. No, no, yo, yo. A ver, vamos a ver, la mujercita que antes no podía, no tenía pa' nada ni para comprar un kilo de huevos. Ahora se va a Italia, la reina. A ver, puedes dar cursos también online, ¿verdad? Sí, online. A ver, vamos a ver las redes sociales, síganla y si te conmovió lo que dijo Adriana hace un ratito de su historia personal, antes de decirte qué regalar, escríbele, Adriana. Escríbele, a ver, ¿dónde te encuentran? En Facebook. Facebook, Adriana Huerta Design, en Instagram también. Design en inglés, diles cómo se escribe. Design. 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 Design, Adriana Huerta Design en Facebook, en Instagram. En Instagram y canal de YouTube también. Adriana Huerta Design, así la encuentras, Design, por favor, búscala y escríbele, me va a dar muchísimo gusto también seguirte yo a ti. Claro. Gracias, Adriánita. Gracias a ustedes. Por estar aquí en El Placer de Vivir. Un placer. Vamos a una muy breve pausa, ahorita volvemos, que esta Navidad sea diferente, escribe algo. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Vamos con Almas Cendejas, por el placer de comer sanamente, dietas y tips para bajar de peso. Querida Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Y en esta época, uf, qué difícil. Por El Placer de Vivir presenta Por El Placer de Comer Sanamente, con Almas Cendejas. Hola, ¿qué tal César? Qué gusto saludarte, saludaros a todos ustedes aquí en su cápsula Por El Placer de Comer Sanamente. En las dos ocasiones anteriores que estuve con ustedes, platicamos sobre el estilo de vida. Pero el estilo de vida es muy importante cuidar todos los aspectos físicos, emocionales, espirituales. Ahorita, en la cuestión de la alimentación, hay muchas cosas de moda y hay cosas que podemos tomar y hay cosas que no. Aquí yo les voy a sugerir algo. Cuando ustedes estén decididos a hacer alguna modificación, porque cambiar de un día para otro es muy difícil, pero sí podemos ir modificando nuestros hábitos de alimentación. Vean muy bien con quién se van a asesorar. No podemos hacer cualquier tipo de dieta porque la vecina lo hizo y lo hizo bien. Por ejemplo, ahorita está muy de moda lo vegano. Ok, por favor, asesórate con alguien que realmente sepa de lo vegano o de lo orgánico. Oye, quiero hacer la dieta keto. Ok, después vamos a platicar de cada una de estas dietas. La dieta keto con un profesional. La dieta keto es una dieta que no tiene carbohidratos. Tienes que ir con un profesional que te esté ayudando y te esté asesorando para decirte que en caso de que te sientas mal, que te duele la cabeza, que te puedas marear, ¿qué tienes que hacer? Porque no cualquiera puede hacerla. Es importante que si tú vas a hacer algún tipo de dieta, de preferencia, si te hagas estudios antes, para que esa dieta o ese plan de alimentación que te van a dar se acorde a tu situación de salud. Que no tengas problemas con el colesterol, con los triglicéridos, que tu presión esté bien, que tu corazón esté en adecuadas condiciones, que si tienes algún problema digestivo, también se lo digas, porque no todo es para todos. Sí es importante saber que si tú quieres bajar de peso, que es normalmente lo que buscamos, sí tienes que hacer una modificación en tu mente para que empieces tú a cambiar o disminuir el consumo de alimentos. Yo siempre les he dicho en esta cápsula que todo se puede. El tema es la medida. O sea, no es que no puedes comerte unos tacos. Sí puedes comerte unos tacos. No más que no te vas a comer 7, 8, cómete 2 o cómete 3. No es que no te puedes comer un día un pedacito de pastel. No, sí puedes, pero es un pedacito. Ahora, si ya tienes algún problema de salud, ahí sí. Hay cosas que te tienen que quitar y entonces sí tienes que obedecer. Si no tienes diabetes, no debes de comer un pastel normal. Ahorita tenemos tantas cosas a nuestro alcance en el mercado que podemos utilizar que es maravilloso. Si tú tienes alguna duda o quieres empezar a modificar tus hábitos, por favor no dudes. Mándame un correo a sendejas arroba cesarlozano.com o mándame algún mensaje a mis redes alma.sendejas en Instagram o alma.sendejas en Facebook. Que tengan un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por tus recomendaciones, Alma. Oigan, ya nos vamos. Muchas gracias por compartir, por el placer de vivir y este tiempo conmigo. Y yo compartirlo contigo es verdaderamente un honor para mí que nos escuches todos los días. Te recuerdo que todos los días en este horario tenemos una cita. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema, el problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano.